Un chef, un ingrediente, Ximena Sáenz, una zanahoria. Hay que pelar todas estas zanahorias y después una sola la vamos a rayar. ¿La rayo yo? Prefiero pelar un kilo de zanahorias antes que rayar una sola. Una sola, bueno dale, yo me sacrifico por las dos. Mientras hacemos esta fabulosa tarea, por pena, suscríbanse a este canal y nos dicen ¿Quieren que invitemos a algún chef o chefa y qué ingrediente le podemos dar? A mí me invirtió elegir como uno muy simple que todo el mundo tiene. Es la idea, es la idea. O sea, si vos tenés que hacer zanahorias así como cualquier día en tu casa. Sí, me gusta mucho, mucha cantidad de zanahoria rayada con mucha cantidad de semillas tostadas de girasol. Me encanta. Que es espectacular. ¿Y sabés cómo me encanta a mí? Rayadas con pesto. Delicioso. Así tipo, bien mezcladas. Totalmente. Ay, qué rico que es. Che, rayé toda una zanahoria. Quiero un aplauso. Zanahoria rayada, lista. Bueno, pelaste todas las zanahorias. Le sacamos el cabito y las cortamos, no importa el tamaño. Cuanto más chicas las cortes, más rápido se van a hervir. Una cosa que quiero decir. Simea me dice, yo rayo acá y acá ponés para desperdicio. Yo no lo hago nunca y es muy cómodo tener esto y acá tiro todas. Yo voy acumulando, abro el tacho de basura. Voy, 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 voy. ¿Quememos? El vapor. 10-15 minutos hasta que estén tiernas. Tugui. Chulo. No vemos. Bien. Ves que están tiernas. Si las pinchás con un cuchillito, ya están tiernas. Yo acá te meto comino. Una receta. ¿Esto mismo? Sí. Sal comino, chorro de aceite de oliva y una crema de zanahoria que es mi favorita. ¡Qué rico! Zanahoria, comino y nada más. Bueno, pasamos la zanahoria a la jarra del mixer. ¿Y por qué lo estoy haciendo con la espumadera? Porque esa agua de cocción que tiene gusto a zanahoria y que tiene gusto a jengibre, la voy a usar un poquito. Un poquito para poder procesar todo esto. ¿El jengibre lo procesás? Lo proceso también. Parte de esta agua de cocción viene para acá. Todavía no le ponemos el azúcar. Mixeo todo agua, el puré, con todo y después va el azúcar. ¿Sí? ¡Bien! Perfecto. El agua la tiramos toda. O sea, solo usamos unos cucharones para que nos sea fácil de mixear. Ahora, todo lo mixeado a la olla. A la zanahoria hervida le agrego la rallada. ¡Fundamental! Porque esto era lo que le va a dar gracia a la mermelada. Esto no se lo olviden. Jugo de dos limones. Agua el colador humano, ¿me ayudás? Jugo de dos limones y de una naranja. Estamos haciendo mermelada de zanahoria. Le basté algo con zanahoria que me sorprenda. Mermelada de zanahoria. A ver cómo queda. Cortamos la zanahoria. Una de un kilo de zanahoria, una zanahoria la rallamos. El resto las pusimos a hervir. Una vez que estuvieron hervidas, más o menos 15 minutos, las mixeamos solo con un poquito del agua. El resto lo tiramos. Le agregamos el jugo de dos limones y una naranja. Le habíamos puesto también dos moneditas de jengibre. Y ahora el ingrediente que la va a convertir en mermelada, que es azúcar. Así va a estar dulce, pero la acidez va a ser preponderante. Y la acidez es como algo bueno. No se asusten con la palabra acidez, porque muchas veces la acidez, viste, aleja. No, queda buena y fundamental para una receta. A mí es mi sabor favorito. ¿Favorito? También es uno de mis favoritos. Mezclamos ya un poquito. Mezclo para asegurarme que no haya azúcar directo tocando el fondo de la olla y que no se caramelice. Si no, eso, se quema y da gusto amargo. Y esto hay que controlarlo como una mermelada. Y así como está, lo vamos a cocinar, depende de la potencia de tu fuego, depende de la olla que uses, aproximadamente media hora. Una cosa re importante cuando hacen mermeladas, si a ustedes les gusta la mermelada pesadita, bueno, la mermelada siempre hay que sacarla antes, mucho antes de como te gusta. La saco cuando está, pero re contra líquida, porque después cuando se enfría, se pone más dura. Y una forma de comprobarlo es, agarras una cucharita, lo pones arriba del mármol, que se enfría enseguida, la haces así para que se enfríe rápido y la haces así con el dedo. Si no tenés mármol, plato al freezer, que se enfría, nada, en 10 minutos y después pones una cucharada de mermelada en ese plato y cuando pasas el dedo tiene que quedar separadito, pero no muy tomado. Entonces, acá se cocina aproximadamente 20 minutos, media hora, pero aclaro que depende de la potencia de tu fuego, porque si tu fuego es un foforito y bueno, se va a tardar más. Y listo, después la dejas, la pones en un frasco y la dejas enfriar. Bueno, es que, como dijimos, parece que está bastante líquida porque está caliente. Entonces, la vamos a poner sobre un platito y paso una cuchara. Es que queda separado. No se une. No se une. Esto está frío, no hay demasiado líquido suelto. Un poco está bien porque también queremos que sea bastante, que se pueda untar fácilmente. Ya está. Huele súper cítrica. Huele, huele rico. Y huele en equilibrio, ¿viste? Huele rico. Entonces, la enfriamos acá y después la enfrascamos. Exactamente. ¿Sí? Y a la heladera. Quiero decir una cosa antes de probarla. A ver. No me encanta la papilla a mí. ¡Ah! Ni me encanta la zanahoria hervida. Uy, sonamos. Me lo he sabido antes. No, 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 no. Pero le tengo fe, le tengo fe. Un cocinero, un ingrediente, la idea es sorprenderme con preparaciones que nunca hice. En mi vida se me hubiera ocurrido hacer una mermelada de zanahoria, gente. No tiene nada que ver con el sabor que yo pensaba. Está buenísima. No, 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 no. ¿Ese traje que queda acá? Obvio. ¿Cá? Un cheesecake. Sí, un cheesecake. Capaz que lo pruebo. ¿Lo hacemos? Obvio. ¿Lo corto? No entiendo por qué no queda tan dulce. Es por la cantidad de azúcar. Sí, no tiene tanto azúcar y el limón recontrasta mucho. Heavy. Lo siento, yo metí esta cámara acá porque quería la toma como completa para que ustedes la vean. Pero miren lo que hice. No, 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 no. Porfa, de verdad les digo, les súper recomiendo hacer la receta. O sea, nunca me hubiera imaginado, me decís, mermelada de zanahoria y me imagino una papilla demasiado dulce. Así me lo imagino, demasiado dulce. Me da pena hacer esto. ¿Me imagino probar? Vení. Miren quién está acá. Sí. Ay, qué rico. Bueno, se colgaban comiendo. Me encanta, quedó gárbaro. Y el cheesecake también. Si no lo hacemos en el Rayonald no queda así. No, ¿sabés qué? Una vez me quedó así. ¿Qué es el Rayon? No entiendo de qué hablas. El Rayonald es un horno alemán gastronómico. Claro, yo no iba a entender de qué hablábamos. No, ¿sabés una vez me quedó así? Porque se me cortó la luz. Maravillosamente lo saqué y estaba irrepetible. Es que idealmente hay que cocinarlo a 100, 120 grados. Les dejo las dejo. Nerdis, nerdis.